¿Qué acabas de hacer? Algo muy extremo. A ver hazlo tú, es el Chirafa Challenge. ¡Hola, Polinesios! ¡Estamos en Los Ángeles! Polinesios, estamos en esta hermosa ciudad que a mi la verdad me encanta, me encanta mucho. A mí también me gusta, solo la playa de la parte de Santa Mónica, pero me gusta un poco. Venimos para acá a Los Ángeles como ustedes ya saben porque nos invitaron a estar en los Grammys, así que vamos a explorar un poquito la ciudad para que ustedes conozcan más sobre esta ciudad que vi en lo personal, es como super extraña, yo creo que no hay otra ciudad en Estados Unidos como Los Ángeles. Sí, es super única y pues vamos a explorarla. Ya estamos en nuestro hotel. Ya estamos en nuestro hotel y vamos a ir a molestar a Karen porque dijimos que ella bajara a comer y no quiere bajar, así que vamos a ver qué está haciendo. Eso es alguien muy rebelde, Polinesios. Pero Polinesios, este hotel les quería contar que es un hotel super... Sí. ¿A dónde vas? ¡Ay! ¿A dónde vas? Quiero ir por algo de hielo. Lo peor, va a comer un hielo y trae un picante. ¿A quién vas a aniquilar? No, nada, me voy a aniquilar, es que me trataron muy mal en recepción y voy a ver, ¿dónde están los Polinesios? Quiero ir por hielo, pero ¿qué hacen aquí en mi piso? Pues es que no bajas a comer. Y le estaba contando a los Polinesios que este es un hotel super histórico y es muy antiguo, Marilyn Monroe estaba aquí, ¿no? Sí, aquí estuvo Marilyn Monroe, no sé si viviendo, o sea, estuvo viviendo. Vivía aquí. Sí, o sea, cuando tenía los Ángeles estaba aquí. En el piso de hasta arriba, aquí vivía. ¿En este cuarto? Aquí estaba. ¿Aquí en esa cama? ¡Wow! ¡Uy! ¡Uy! Esta habitación es mucho más diferente que la mía. ¿En serio? Sí. A mí es igual, es una de aquí al lado de ella. Ay, a mí me encantaron las lámparas. ¿La tuya es igual a esta, Lesslie? Sí, parece que tiene balcón el mío. Están bien padres. Están super cool estas lámparas y como este fundito gris y además la pared de ladrillo. Bebe, si toca puedo ver su futuro. ¡Ay, lo vi todo! Pero miren, una bonita terraza. ¡Wow! ¡Yo no tengo esto! ¡Yo no tengo esto! Esto está super bien, ¿verdad? ¡Wii! Este es el centro de luz. Para que se vean bonitos los vlogs, polinesios. Este me gusta porque, o sea, si quieres salir, te puedes relajar y además no hay quien te impida pasar a la advertencia. ¡Wow! Está super padre. Bueno, estamos aquí en el hotel Roosevelt. Es de Hollywood Roosevelt. Pero es super antiguo. Es un hotel super super antiguo. Pues vamos a ver... No, les quiero enseñar mi habitación entonces porque está muy diferente a esta. Ah, ok. Vamos. Y esta es mi hábitatio. ¡Bienvenidos! ¡Saben qué es lo mejor de esto? Entra por favor ahí, Lesslie. Y ahora métete a la arregladera. Es como una bailarina de Amsterdam. Y Karen, ahorita vamos a tener una de las mejores actividades y hay que arreglarnos porque con esta ropa no podemos ir porque vamos a ir a un safari. ¿Un safari? Es así como común, es como wine, o sea de vino y además no es animales. Nunca había visto como eso, la verdad espero que esté super bien. Mira, me traje super bien con mi chamarra de jaguare. Y Rafa viene como si fuera de safari como explorador. Exacto. Eres todo un explorador. Les traigo mi nuevo video que se llama... ¡Ay, es muy bonito! ¡Ay, es muy bonito! Y le gustan los penachos. Vamos a entrar a la cabañana para poder empezar nuestro recorrido. ¡Listos, polinesios! Ya estamos poniendo unas gorras para que no nos quememos porque el sol está así super fuerte. ¡Listes! ¡Ah, también! ¡Ay sí! Los míos son de jirafa. ¡Para ahorita regreso! Los míos son de jirafa. ¡Wow! Están super padres. A mí me dieron unos lentes igual. ¡Listo! Ya estamos aquí en el super auto para... ¡Wow! Está super alto. Es para que no te ataque ningún animal. ¡No! No, no, está para esto. Lo más increíble es que traen lechugas para que les demos a los animales. ¡Wow! Está super padre. Ok, voy a subir yo. Un segundo. Polinesios, acabamos de ver a una familia de búfalos, está el papá, la mamá y el baby que está tan hermoso. Acaba de nacer el mayo, ¿no? De nacer el 5 de mayo. El 5 de mayo. Y de los tacos. ¡Adiós! Polinesios, quiero que nos acompañen a ver estas cosas tan chistosas. A mí me encantan, son llamas. ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me tiene que atacar! Le vamos a dar una zanahoria a esta pequeña llama. ¡Ay qué bonito! Yo le voy a dar a la pequeñita porque ve, está de abusiva, no quiere que esta... Sus ojos son como super tiernos, así super grandes, es como muy tierna. Y no hay más, mira ahí hay otras que nada más se están observando. ¡Ay sí es cierto, vela! Un poquito. Está super suavecita. Ahí está. Pues es que es de alpaca, bueno no, alpacas son más peluditas. Ahora cambiamos las zanahorias por unas lechugotas, miren lo que encontramos aquí. ¡Mamá! Son unas cebras, a ver déjame tocarla. No, no la puedo tocar. ¿No la puedo tocar? No, porque te puede morder. ¿Te dijeron o te la estás inventando? No, porque van a pensar que era comida. Miren su cabello, es como que necesitaba una peinada. ¡Ay qué bonito! Se siente muy duro su cabello. Bueno, su pelo, este no es cabello. Búfalos, que también hay un bebé. ¡Wow! Son muy grandes. Estos sí están muy grandes. Son como que malhumorados, mira ven la trompita de esta, a ver. ¡Ay sus dientes! ¡Ay su lengua! Oye come super lento. Come muy lento, ¿no? Como las vacas. A ver. No quiere. ¡Wow! Están super gigantes, o sea, vean mi mano y su nariz, creo que es del tamaño de mi mano. Y después de tocar un poco los animales, ahora vamos a tomar vino. Aquí está el mío. ¡Salud polinesios! ¡Salud! Lo padre de este lugar es que puedes tomar vino mientras estás paseando en el safari, viendo los animales. Estás con la naturaleza, pero es una tranquilidad super bonita como para pasar toda la tarde aquí. Aquí están los viñedos, bueno donde sacan las uvitas, pero ahorita están secos, es una temporada. Pero miren como las agarran y así tienen varios y todo está lleno de eso. Miren, allá hay más, vean todo eso que está allá, acá hay otros, de este lado hay más. O sea, este lugar está super lleno, creo que era un viñedo originalmente, después lo convirtieron en safari. Exacto, eso fue lo que pasó de mano. ¿Qué acabas de hacer? Algo muy extremo. A ver hazlo tú, es el chirafa challenge. Siento que la lengua me va a caer en la mejilla. A ver déjame intentar esto, es como nada más lo agarra así ¿no? Sí, de tu boca. No lo dejas porque si no. Casi será un beso. Casi nos besamos. ¿Cómo se llama la jirafa? Esta jirafa es la que salió en la película ¿Qué pasó ayer? La 3 es ella, es una actriz de Hollywood también. Es toda una actriz de Hollywood, mira. Está curiosa. ¡Hola! Creo que está viendo qué pasa en su graja. ¿Cómo? Ay Dios, está como estatua. ¿Cómo? ¿Qué pasa aquí? Ya, volvió. Ok, ya tengo uno para ti. Dos dos. ¡Ay me respira! La lechuga aliento de lechuga. Le gusta mucho la lechuga. Estamos abajo ahora, Lesslie. ¡Wow! Está gigante. Dale un beso. Dale un beso, acaríciala. Ay, está saludando a ver su carita. ¡Qué padre! ¡Vamos! Se ataca. ¡Vamos, Lesslie! ¡Baja! Bueno, ya nos vamos de donde está Stanley, la jirafa. Vamos a cerrar porque es momento de que nadie entra. ¿Sabes una cosa? Yo siempre he querido tener una jirafa y ahorita que la vi de cerca dije, no, sí la necesito. Necesito una jirafa en mi vida para estar completo. Miren, se vino a acercar para despedirse. ¡Ay, Dios, Stanley! ¡Ay, es tan alta! Es super alta. Quiero ser con la jirafa. Mira, no se quiere despedir. ¡Ay, no! Ella es muy propia. Ella es Stanley. Miren lo que tienen aquí en este safari. Está increíble. Es un museo de como de casas rodantes antiguas. O cosas rodantes antiguas. Vean, este auto está como super padre. Es un taxi. Encontramos la casa de Gru. ¿Te parece mucho? Solo que... Tiene un pelicano. No está tan modificada. Tiene un pelicano. Polinesios, quiero enseñarles lo que yo encontré. Encontré el baño de Shrek y quiero que vean... Aquí está el baño de Shrek. Está super chistoso, a ver si lo podemos abrir. Creo que sí. Creo que sí es un baño. Ok, hay muchos tubos, no podemos abrir esto. Pero está super increíble, hasta tiene la lunita. Quiero que vean, aquí está su lunita y ahorita me agarran en la mano, ¿no? Pero no. ¡Ahí está! Vean qué bonita está la casa de Shrek. Sí. Bien, descubrimos que esto es una casa, una mini casita. No sé si se ve, pero ahí tiene sus muebles, ahí hay un refri al fondo. No, yo sí pudiera tener una casa así. Ay no, ¿en serio? Claro. Es demasiado pequeñita. Polinesios, ahora viene nuestra segunda degustación y viene ahora este tinto. Sí. El otro era blanco. Y... ¿Qué pasa? Tranquilos, tranquilos. Es como el meme de algo, pero ¿qué tal la noche? Mañana vamos a estar así, le voy a levantar cansados que estamos, pero ¿qué tal ayer? El meme de Karen. Vamos a comer en un lugar de pizzas y vino que de verdad está súper bonito. Está súper increíble y ahí dice wine, o sea de vino, es como un lugar súper cerca de donde estábamos. Y ahí está Karen. Ahí está, perdón. ¿Qué pasa? Lo vean allá. Es súper rara, ¿no? Ahí está súper increíble. ¡Qué bonito! ¿Qué es esto? Es una pecera, pero en un carrito donde cargaban cosas, o sea no... ¿Estás los polinesios? ¡Sí! ¡Esta es mi casa! La botella de vino saca burbujas para los peces, está increíble. Se puede borrachar mucho. Está súper lindo este lugar, a mí me encanta, de verdad cuando entré dije... ¡Ese es el lugar de Karen! Tengo que tener un jardín así para hacer parrilladas y esas cosas, la verdad está muy padre, súper rústico. Y pues vamos a comer pitita y vino. Y llegamos a donde vamos a comer, vean esto, está increíble. ¡Vean lo que ustedes trajeron! ¡Pizza! Vean esto. ¡Uy! Mira estas pequeñas mesitas para comer, me gustan. Polinesios, vean para poder servir tu vino. ¿Qué es esto? ¡Rafa! ¡Ay quedó todo! ¿Qué es? Rafael parece sangre. No, eso no es vino. No, creo que no es vino. Es agua con colorante, hemos sido engañados. ¿Dónde está el vino? Parece que mataste a alguien. En verdad parece sangre, parece que mató a alguien. Rafael no, eso no es vino. Pero se ve muy padre así. Se ve padre. Yo pensé que sí era. Americanos siempre haciendo cosas con ficción. Haciendo circo los americanos. Americanos. Polinesios, estamos en el Grand Central Market que es como un mercado de comida nice. O sea porque no es real, así no es. Lo planearon todo y la verdad está increíble porque aquí hay como muchas cosas. Siento que es uno de mis lugares favoritos de las ciudades de este tipo de mercados. Vamos a ver que encontramos delicioso. Yo estaba pasando aquí por un lugar y ¿qué creen? Acabo de ver mis flores favoritas. ¿Cuáles son? Estas. ¿Cómo sabes que es tu favorita? ¿Cómo se llama? Se llama peonias. ¿Cómo? Las peonias. Peonias. Pero ya les había dicho que si me quieren enamorar pueden estar con unas grandes y hermosas peonias, ¿verdad? Es caramba. Polinesios, estaba en mi puesto de frutas, no lo estaba cerrando porque es muy mexicano. Aquí tengo su piso. Una piñata. Este lugar es muy extraño, o sea parece como un mercado latino, pero estamos en Los Ángeles y además tiene restaurantes, o sea no entiendo. Muy chistoso. Es muy chistoso, es como un choque cultural muy fuerte. Karen ya sabe lo que va a pedir y encontró el lugar correcto. ¿Qué vas a pedir? Hamburguesa de colero. Y tengo mis super fichas. Con esto pagan. Mi super dinero con lo que voy a pagar. No, las di todas. ¿Ya las viste todas? Ay no puede ser. No sé cómo voy a recibir cambio. Regresaron esto porque no tienen como cambios, entonces... Estas super con de madera. Tuve que pagar como 3$ en efectivo, entonces por si vienen aquí sepan que no dan cambio con estas coins. ¿Tes que les acabó todo su dinero en su hamburguesa? Sí, ya está. Lesslie tiene un delicioso ramen por la mitad del precio. La verdad yo... Es como un programa de esos que le dicen cuánto cuestan las cosas. Comiendo con 10$. Comiendo con fichas de madera. Pedimos ramen porque saben que yo amo Japón y me encantó el ramen, muy fan, entonces me comen. Déjenme les digo que tal está. A ver, creo que está buenísimo. Sí, yo también. Está muy rico y es vegano así que doble. Y es vegano. Polinesios, ya terminamos. Después de esta gran cena tan buena que tuvimos en un mercado alternativo. Y salimos y nos dimos cuenta que estábamos en downtown. En el centro de Los Angeles, sí. O sea, es donde está como lo más moderno y puros edificios, pero miren lo que encontramos. Una cosa super retro que va al cielo como un trenecito, pero esto salió en La La Land. O sea, hemos tenido mucho recorrido de La La Land. Estos de La La Land son todos unos loquillos. Polinesios, la verdad espero que les haya gustado mucho este video. Pongan cuál fue su parte favorita. Yo sí tengo la mía, pero yo quiero que ustedes escriban en los comentarios cuál fue la suya. Y suscríbanse a este canal y polinesios nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, polinesios! ¡Los amooo!